En tu tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercó Tanto así que yo adoro de tu sabor Yo también estoy bien, amor Si llegaras en mi presencia Que tú, mi amor, bastaría con abrazarme Y dolorosa, tanto a todo de ti De poder ser que nos la sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy mala, yo no tengo vanidad De mi vida, todo adono Soy tan pobre que otra cosa hay Pasaré más de mil años Muchos de nos, muchos de nos Yo no sé si te cantó Es que te olvidar Pero detrás como aquí Es que te olvidarás Es que te olvidarás Soy de ti No sé si te olvidarás No sé si te olvidarás No sé si te olvidarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!